Por ahí tiene la herramienta y la regamos. Hasta con esa silla. Ahí me aviste. Ahí está muy bien. Estamos sembrando las plantitas en el templo, en el frente del templo. Y la verdad es que está quedando bien bonito. Compramos tierra. Ayer, ¿verdad? Tuvimos que traer tierra especial para estas plantitas. Porque la tierra de aquí no es muy buena. De tierra mala. Desde que trajimos la tierra ahí. Para echar unas plantitas. Hay que plantas de ahí que sembramos. Porque esto es puro barro. Y pues está quedando bien bonito. Ahí tenemos ahí. Atamos hace unas pilitas. Tendremos un bañito. Mira quedando bien bonito. Aquí estamos en el milagro. Hoy es sábado 18 de marzo. Estamos aquí prácticamente. En el milagro. Aquí vamos. Dándole poco a poco de espacio. Para ir poniendo bonito el templo, la casa del señor. Desde que ahí estamos hermano. Quedando bien. Quedando bien bonito el lugar. Aquí pues esta plantita la fuimos a comprar. Y la verdad que. En este. Tenemos. La verdad. Bonito aquí la parte de enfrente. Para que. Hay jardín siempre en el templo. Ya que sabemos de que. Se ve bonito un lugar ya adornadito con jardín. Y pues la verdad que está quedando bien bonito. Y pues la verdad es que está quedando bien bonito. Y ya. Gracias.